Rojo Amigo No iremos delante en la primera fila para recibir con los ojos abiertos la primera lluvia de balas. Y no caeremos, iremos agónicos entre solas flores viviendo la sublimidad de la rosa en la cruz del corazón. Llevaremos la palabra a las calles angustiadas Llevaremos el sol en cada beso como en cada verbo una noche sublevada Romperemos la tristeza como un canto de alegría que va rompiendo la monotonía de un dolor Siglos con dolor de cadenas Ya no es posible seguir cayendo sin levantarse Es preciso caer levantándose floridos de claveles Mirando el polvo militante que en la inmensidad Se fundó con el polvo de la sol estrella con un lirio desprendido de nuestro mundo verde y abierto Acallado en múltiples cristales la muerte ausente Ya no es posible seguir cayendo Sin olvidar escribir sobre el pavimento La sonrisa de un hombre amado Ya no es posible La sonrisa de un hombre amado